Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle clic a la campanita. Y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver nuevos videos. Gracias. El video de hoy se trata, es la planta de insulina, el regalo de la naturaleza a los diabéticos. Este es un video de información, antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. La Costus cygneus, más conocida por la población en general, como planta de insulina, pertenece a la familia Costaceae, la cual crece en el África Tropical, Asia, Australia, Norteamérica, América Central y América del Sur. Es una planta de hojas delgadas, crece rápida e intermitente en áreas soleadas, durante todo el año, alcanzando una altura de 6 pulgadas, tiene una extensión indefinida, su propagación se la puede hacer a través del corte del tallo. Hoy luego de haber vivido y conocido las angustias, que presentan las personas que padecen diabetes, damos gracias a la naturaleza, por haber colocado esta planta de jardín, que le mostraremos en este video. Esta planta ha sido utilizada por nuestros antepasados, para tratar los accidentes de mordeduras de serpiente, algunas entidades la han investigado, y han recomendado que se puede utilizar para terminar, con cálculos renales, vesícula, miomas, próstata, y es una excelente insulina natural para los diabéticos. ¿Cómo se prepara el té de muicle o insulina natural? Pones a hervir un litro de agua, cuando esté hirviendo añades 10 hojas de muicle, y le apagas el fuego, dejar reposar toda la noche, y tomar al otro día, media hora antes de cada comida, es normal el color rojo que presenta la bebida, se recomienda conservar la refrigerada. No se conoce ninguna contraindicación, para el consumo de esta planta, pero tampoco recomendamos suspender, el tratamiento de su médico, al menos que él lo indique. Es nuestro deseo que muchas personas encuentren en esta planta, una solución para su enfermedad.